medio variado mira amigos esa hermosa pepita una hermosa pepita amigos hola que tal amigos me encuentro nuevamente en terreno con el equipo Gold Cruiser, equipo excelente al momento de tener pepitas de oro de menos de una décima en adelante, quiero invitarlos para que no se pierdan ninguno de los videos que estamos publicando en el canal de AlcoTenology y en el canal de hermandades de turistas, por favor no se pierdan esta aventura y queden atentos para que vean los resultados y el desempeño de este equipo que consiguen en la hacienda AlcoTenology y en especial en TIC Colombia en la ciudad de Bogotá Amigos, estamos viendo una señal de 47, 48 procedemos con eso vamos a marcar en este sector ahí tenemos la marca la marca fija vamos a proceder a verificar la marca la marca fija ¡Gracias! 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 Amigos! ¡Otra pepita de oro! ¡Otra pepita de oro más! ¡Gracias! Otro excelente resultado amigos, vean, miren esta belleza, aquí la podemos ver, está en esta parte del terrón. Bien amigos, está en este terróncito, miren amigos, ahí salió, ay que belleza de pepita, una hermosa pepita de oro, otra más para el golcurser. Bien amigos, que hermosa pepita, la que nos acaba el golcurser en este sitio, hermosa pepita, seguimos en la búsqueda amigos. Acá vamos a sacar una balita de ahí, y para sorpresa mío tengo otra marca. Vamos a dedicar si es de otro pronto otra bala, sí señores, tengo otra bala de Fistor, ahí está. Dos balas en el mismo sitio. Y otra pequeña señal. ¿Vale? Sí señores, hay otra señal en el sitio. ¿Vale? Sí señores, hay otra señal en el sitio. Esa es de otra bala, de pronto se le cayaban las balas a la persona en este sitio. ¿Vale? Sí señores, hay otra señal en el sitio. ¿Vale? Sí señores. No. Sí señores, hay otra señal en el sitio. Sí señores, hay otra señal en el sitio. El sitio. ¡Suscríbete! 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 Como no tengo el trípode, voy a proceder a vaciar la tierra allí y ya les estaré contando de qué se trata. Es un terreno que está bastante limpio. Vamos a proceder a verificar qué tenemos aquí. Si es otro perdigón, voy a ver qué se trata. No es un perdigón, es el fulminante. Que le ponen a los tiros de la escopeta, amigos, para que accione el disparo. Siguimos la búsqueda. Y acá me arroja un ID de 32, 55, 70. Vamos a verificar de qué se trata. Parece que ya está en la palita. Bien, amigos. Este es el terreno que está marcando. Vamos a proceder a destruirlo para ver de qué se trata. Bueno, amigos, esta vez era un perdigón, un perdigón de escopeta o balín de plomo. Ya les enseño, amigos, un pequeño perdigón o balín de plomo. Ahí está, balincito de plomo. Ahí lo pueden observar en la palita, el redondito. Entonces, seguimos en la búsqueda, compañeros. Este es el balincito. Ahí está. Seguimos en la búsqueda, compañeros. Bueno, amigos. Como lo pudieron ver. Vengo aquí. Saqué una palita de oro acá. Vengo así. Y tengo un ID de 80, 85. Es un ID bastante fuerte. Vamos a probarlo. Vamos a verificar de qué se trata. Está muy cerca del otro objetivo que acabamos de sacar. No. Vengo aquí, con la búsqueda. Vengo así. No. Pon lo tabla. ahí la tenemos amigos vamos a ver de que se trata vamos a ver vamos a ver bien amigos acaba de ver es otra pepita es otra hermosa pepita de oro amigos bien esta hermosura bien amigos está algo sucia vamos a limpiarla miren amigos una hermosa pepita de oro gracias a Dios excelente ay Dios mío gracias por estas bendiciones excelente pepita de oro compañeros ahí está una hermosa pepita gracias a Dios por las bendiciones del día de hoy y al Gold Cruiser que es un excelente equipo en la búsqueda de oro y al menos que una hermosa pepita de oro bueno amigos estoy teniendo una señal de Haití 46, 87 vamos a mostrarle aquí el tablero del equipo para ver cómo está marcando aquí podemos ver el ID un ID variado pero será ahorita de qué se trata parece que no está súper bien esencial ¡Gracias! Bueno amigos, parece que ya la tenemos en la palita Vamos a proceder a verificar de qué se trata ¿Qué me cayó? Parece que se cayó de la palita ¡Gracias! Miren amigos, esa hermosa pepita Pedirle al camarógrafo que se acerque para mostrarles Una hermosa pepita amigos Ahí está entre la tierra Ahí está la hermosa pepita, vean amigos Pues voy a limpiarla para que la vean Una hermosa pepita amigos, vean ¡Excelente pepita! Voy a ponerle la palita para que la vean Ahí está amigos, vean ¡Qué hermosa pepita de oro la que nos acaba de dar el Gold Cruiser aquí! En este sector Miren amigos Una hermosa pepita de oro Ahí está Hermosa pepita Bueno amigos, con un poco de lluvia Les voy a mostrar los resultados De las horas de búsqueda del día de hoy con el Gold Cruiser Aproximadamente un gramo de oro Ahí está Unas hermosas pepitas como la pueden ver Un resultado excelente para el Gold Cruiser Música 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 Gracias por ver el video.